Feliz Adviento Nativity Comencemos con alegría este tiempo de preparación llenos de esperanza. Para poner en marcha este tiempo litúrgico, quería tomarme un tiempito para invitarlos a que se unan a nosotros para algunos eventos diferentes que se llevarán a cabo aquí en Nativity durante el tiempo de Adviento. En primer lugar, el lunes 2 de diciembre, por la noche, a las 7 de la noche en la Iglesia, celebramos la Oración Anual Vespertina de Taicé, en bilingüe. Comienza el tiempo de Adviento con una noche de oración, canto y reflexión en silencio. En segundo lugar, la Oficina de Formación de Fe y el Ministerio de Jóvenes, junto con Nativity Women's Guild, se han asociado para presentar Awesome Advent este año. Todos están bienvenidos esta noche, todas las familias. El miércoles 4 de diciembre comienza con la oración y la música en la Iglesia a las 6 y media de la tarde. Después del servicio de oración, pueden ir al Salón Social, donde pueden disfrutar de algunos refrescos, tomarse una fotico familiar en nuestro puesto de fotos con la escena del nacimiento y obtener sus materiales para diferentes actividades del Adviento, creados para enriquecer la experiencia de su familia en esta temporada. Espero verte a ti y a toda tu familia en Awesome Advent. Sensacional retiro en Nativity para hispanos. ¿Sabía usted que el tiempo de Adviento es una oportunidad bellísima para que el Señor nos regala para confrontar nuestra vida con los caminos de Dios? Si usted está interesado en corregir su comportamiento, sus torpes maneras de actuar en su familia, en su trabajo, en su relación con los demás, el retiro es para usted. Si está alejándose de Dios, si una idea rubia se le metió en su cabeza, el retiro es para usted. Si todo le está saliendo bien, está usted en los caminos del Señor, el retiro es para usted. No vaya a decir después, no lo supimos, nadie nos dijo. Que conste que les hacemos esta invitación. El sábado 14 de diciembre en el Salón Social, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, será el retiro. Y para concluir, les estamos haciendo un regalo para todos, para que al salir de la Santa Misa, a la entrada del templo, tome una copia de su misalito, que es un recurso para las lecturas del día y una breve reflexión. Las copias son limitadas, así que por favor, asegúrese de tomar uno solo. Esto es todo por este fin de semana en Nativity. Que su tiempo de Adviento sea bendecido por el Señor y que tengan una feliz semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!